¿Tú crees que esta es la mejor manera de financiar el cine? En España, sí. Todo al nueve. ¿Este quién es? Es el de este año. Ah, todo nueve. Rojo y par y falda. Bueno, pues ya está. Si queréis lo dejamos. Me voy a jugar lo que más quiero del mundo. Mis Goyas al quince. Todo al nueve. Esta mano me la llevo yo, sí o sí. Pues, vamos a... Javier, por favor. Tú no tienes Goya. Compañeros, yo me solidarizo. Y te doy, te doy mi apoyo. No va más. Nueve. Rojo y par y falda. Premios Goya 2014. Muy pronto en la uno. Mi acompañante se ha ido. Y no tengo quien me lleve a casa. No va más. Gala de los Goya. Patrocinada por Casino Gran Madrid. No. No. Coosed. verbal.